La industria del turismo de eventos y negocios no pudo haber encontrado un mejor momento para empezar a repensarse a modo de clúster. Digamos que acabamos de pasar de una pandemia que nos obligó a replantear la manera en que nos vemos y en que actuamos como sector organizado dentro del Atlántico y de Barranquilla. Qué bueno que este programa nos ha permitido hablar y poner sobre la mesa temas muy importantes como la habilidad de poder ser organizaciones integrales, híbridas, que permitan interacciones digitales con el mundo real y que puedan llevar la oferta de valor de Barranquilla y del territorio a todos los clientes potenciales del mundo y que lo podamos hacer de una manera ordenada y organizada.